Cartagena va contigo y avanza hacia una movilidad cada vez más sostenible, inteligente y amable. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible Cartago se ve ahora acelerado por la dotación de más de 5 millones de euros. Cartago es un plan innovador a nivel nacional por dar protagonismo al concepto de accesibilidad y por ser, además, el primero de una ciudad relevante de España en ser aprobado tras el COVID-19, incorporando los últimos desafíos en materia de movilidad y tecnología. Gracias a su proceso participativo y de consenso, Cartago reformula el modelo de movilidad de la ciudad, haciéndola más sostenible y eficiente. Gracias al papel protagonista del peatón mediante la creación de una ciudad más amable para él, dando coherencia a los carriles bici e implementando nuevas tecnologías de transporte. El compromiso político con este proyecto es sólido y se demuestra tras su aprobación en un tiempo récord tal y como se prometió, con su planificación temporal, las dotaciones presupuestarias, así como los indicadores establecidos para verificar su cumplimiento. Gracias al trabajo y al consenso, Cartagena incorpora los últimos avances en planificación urbana, situándose a la vanguardia de las ciudades europeas en materia de movilidad sostenible. Esto sólo es el principio de un futuro que está cada vez más presente. Cartagena va contigo. 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 Cartagena va contigo.